Buenos días a todos, a todas. Agradecemos otra vez que estén acá desde temprano en esta semana virtual de UNIPE Federal, en la que organizamos desde el área de antropología una serie de foros. A estos foros les llamamos Abordajes Socioculturales de los Procesos Educativos y bueno, muchos de los que están aquí fueron acompañando algunas de las sesiones anteriores. El lunes estuvimos compartiendo algunos puntos de vista y experiencias sobre enfoques de educación intercultural y políticas de formación docente. El martes estuvimos enfocadas más en trabajar sobre algunas experiencias que articulaban instituciones de educación superior, institutos o universidades con organizaciones sociales. En el día de ayer hubo un debate muy rico sobre plurilingüismo en las aulas y hoy queríamos enfocarnos, traer muchas de esas discusiones, pero sobre todo al campo de la investigación. Pensamos este foro, se llama Interculturalidad y campo pedagógico, aportes de la investigación reciente y lo que queríamos era compartir con algunas colegas algunas miradas, algunas experiencias, algunas de sus reflexiones sobre cuáles son los problemas más recurrentes que se vienen abordando desde la investigación alrededor del tema de la interculturalidad en educación. A lo mejor, digamos, su mirada como disparadora sobre cómo estos problemas recurrentes dan lugar, dan pie a discusiones que parecen centrales para pensar el campo y a nosotras nos parecen que son centrales para pensarlas desde la universidad pedagógica, como las discusiones sobre el conocimiento, los saberes, las identificaciones. También, digamos, poníamos sobre la mesa y verán las expositoras qué de esto levantan, cómo recogen este guante, sobre también pensar los aportes y los desafíos de los enfoques con los que trabajamos. Particularmente, esta es una mesa sobre representada en torno a la investigación etnográfica, así que seguramente habrá algunas reflexiones sobre los aportes y los desafíos de la etnografía. Y también, digamos, nos va a acompañar otra compañera que se va a sumar un poquito más tarde, que trabaja en el Observatorio de la Educación de UNIPE con mucho manejo sobre la estadística educativa, así que ojalá que podamos tener ese contrapunto. Y algunas reflexiones sobre cómo se piensa la investigación, la relación particular de la investigación con la intervención, con las formas de intervención y de extensión, que también ha sido objeto de debate en las mesas anteriores, pero aquí lo podemos poner particularmente el foco desde la trayectoria de investigación de las investigadoras que nos acompañan. Solamente, antes de darles la palabra, queríamos decirles que estas son preocupaciones que venimos teniendo desde hace algunos años, desde lo que más recientemente se ha conformado como el área de antropología, que coordina Laura Monbelo en la UNIPE, y que desde hace cinco años, en el año 2016, venimos sosteniendo algunos proyectos de investigación que están centrados en estas temáticas, sobre todo de poder discutir la noción de interculturalidad en vínculo con el campo pedagógico. Así que hay algunas líneas de investigación sobre algunos abordajes socioantropológicos de las distintas experiencias formativas de niños, niñas y jóvenes en distintas tramas educativas, sobre todo con foco en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, con esta introducción le paso la palabra a Laura Martínez, que va a ir presentando a nuestras invitadas. Y bueno, parece que, lo digo siempre, pero realmente siento que es un lujo, que este es un panel de lujo, y que agradecemos además la aceptación rápida que hemos tenido de las colegas a participar de este espacio. Sí, bueno, yo también aprovecho para darles la bienvenida, agradecerles por estar acá, también hay muchas personas que están saludando en el chat y están contando desde dónde están participando, en distintos lugares del país, y también vienen acompañándonos en las distintas mesas, así que muchas gracias a todos. Y ahora entonces voy a pasar a presentar a la primera expositora, Ana Padauer, les cuento que Ana es doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, y profesora asociada en el Departamento de Ciencias Antropológicas de la UBA. Actualmente investiga sobre la producción de conocimiento en contextos rurales, focalizando en procesos técnicos de la agricultura, la agroindustria y los biomateriales. Bueno, Ana, escuchamos. Bueno, buenos días a todos y a todas, y muchas gracias al área de Antropología de UNIPE por la invitación. Preparé una presentación para tratar de no extenderme demasiado, voy a tratar de compartir, a ver si, díganme ustedes si se ve. Uy, esperen. Y se ve, Ana. Bueno, perfecto. Bueno, entonces voy a comenzar. Como les decía Laura, la idea es presentar algunas ideas sobre cómo podemos pensar la interculturalidad en relación al campo pedagógico desde mi propia investigación, que en realidad no es una investigación individual, sino es una investigación que incluye a otros colegas del Departamento del Instituto de Antropología de la UBA, y también estamos trabajando con gente de posgrado de Antropología Social de la Universidad de Misiones. La UNIPE tiene su foco en Buenos Aires, pero ahora nos vamos a ir un poco a otra provincia, pero para poder también dialogar sobre aportes que se pueden hacer desde una mirada más federal. Y como les decía, mi interés es trabajar sobre cómo se produce conocimiento sobre un objeto particular, que en este caso es la mandioca, es un cultivo de mucha importancia en la provincia de Misiones, que es la principal productora en el país de este cultivo. Es un cultivo que está presente en todas las chacras y en toda la población rural de la provincia de Misiones y en del NEA. ¿Y qué relación hay entre ese conocimiento que se produce en las casas, en las chacras, con las escuelas, los organismos técnicos y los distintos colectivos, ya sea comunidades indígenas o asociaciones cooperativas, etcétera? ¿Por qué yo digo que trabajo sobre el cultivo de mandiocas de un enfoque intercultural? Porque por un lado una de las discusiones que me parece interesante dar tiene que ver con pensar que saber sobre un cultivo, que además es un cultivo que actualmente es utilizado por la agroindustria y por desarrollos muy modernos de producción de biomateriales, no es exclusivamente un saber experto. Y eso es lo que permite de alguna manera discutir con las aproximaciones muy extendidas en el sentido común de las políticas públicas respecto de las visiones top-down, es decir, la idea de que se produce un conocimiento científico-técnico de alta calidad que debe ser bajado a las comunidades, a las escuelas, etcétera. Tampoco es necesariamente un saber ancestral inmutable, y acá la idea es discutir un poco con las posiciones relativistas más ingenuas, después me voy a extender un poco, pero la mandioca es un cultivo de origen indígena, entonces de amplia presencia en las chacras y en las aldeas indígenas, en particular en misiones de las comunidades vía guaraní, y entonces muchas veces hay una aproximación que supone que hay un conocimiento sobre la mandioca que es un conocimiento que se tiene que rescatar y difundir tal cual uno lo puede encontrar en esas comunidades. Dando la discusión a estas dos posiciones, lo que yo propongo es que la producción de conocimiento sobre la mandioca es producto de redes de relaciones, trabajo con la idea de la construcción de sistemas sociotécnicos que son muy heterogéneos en su composición, que el conocimiento que se produce es siempre un conocimiento situado, acá estamos hablando de la mandioca, pero en general uno lo puede pensar para cualquier objeto de conocimiento, que la innovación y las nuevas ideas sobre cómo se hace algo que implican conocimiento técnico, que se piensa que es altamente calificado, se produce en realidad en la práctica, y que siempre son resultado de controversias, si eso permite discutir un poco una idea, que es una idea que viene de la antropología, de los estudios sociales, de la técnica, que es la idea de la caja negra. Es decir, cualquier uso de tecnología parece algo que está totalmente cerrado, nosotros estamos usando acá una plataforma y no sabemos cómo esa plataforma funciona, por ejemplo, y entonces parece como que no podemos decir nada sobre eso, y la idea, esta idea lo que permite es pensar que los problemas técnicos siempre tienen resoluciones alternativas en disputa, que siempre hay resoluciones provisionales de los problemas, aunque los procesos técnicos parezcan muy estables. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Como les decía, elegí trabajar sobre la bandioca porque es un cultivo de origen indígena, en Argentina y en la provincia de Misiones se fue desarrollando sobre todo a partir de, digamos, el contacto de la población indígena y los colonos durante las primeras, fines del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, entonces ahí ustedes ven distintos actores que intervienen en la producción de conocimiento, productores de la agricultura familiar, comunidades enviadas, cooperativas, organismos técnicos y un organismo estatal que es el Cluster de la Mandioca Misionera, que es como una iniciativa estatal para fomentar justamente este cultivo. Mi propósito es trabajar con cómo se construyen estas redes sociotécnicas para pensar la inserción de la mandioca en alternativas de desarrollo regional que incluyen sistemas de alta tecnología, sin caer en paternalismos ni en tradiciones congeladas, tratando de construir espacios interdisciplinarios e interinstitucionales para trabajar con la mandioca como alimento, como producto agroindustrial y como biomaterial. El enfoque etnográfico sobre la interculturalidad lo que me permite es reconstruir de alguna manera las relaciones sociohistóricas globales y locales en torno al cultivo. La mandioca se expandió por todas las zonas tropicales del mundo, ahí ustedes ven la zona tradicional del cultivo en Misiones, ven el uso culinario que se le da en comunidades, las fotos que van a ver son prácticamente todas de trabajo de campo, también ven la mandioca preparada con una serie de procesos técnicos de parafinado para la venta en fresco a mayores distancias que el consumo local, y ven algunos ensayos de uso de maquinaria agrícola para el cultivo. También la etnografía con un enfoque multisituado lo que permite es trabajar con este cultivo que tiene un carácter multipropósito. Entonces ustedes ven, por ejemplo, en la foto la tradicional chipá o chipá, como dicen en Misiones, el reviro, que es una comida popular tradicional en base a mandioca, ven cómo se envasa el almidón en una pequeña empresa, digamos, familiar de la zona tradicional del cultivo, ven una feria gourmet que se desarrolló en posadas hace un par de años, que tenía como foco lo que ellos llamaron la raíz madre, es decir, a la mandioca, todas las preparaciones que se hacen a partir de allí, porque, digamos, la mandioca tiene un interés culinario no solamente porque, digamos, permite desarrollar esta cocina gourmet de alta calidad, sino que también se pueden elaborar harinas y almidones que son aptas para celíacos. Y lo que ven arriba de todo es la foto de una investigadora del laboratorio de polímeros de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que están ensayando con estos mismos almidones la elaboración de bioplásticos. Estos, digamos, tienen que ver con situaciones o procesos técnicos de la mandioca que fui recabando en mi trabajo de campo. Uy, estoy re mal de tiempo. Bueno, de alguna manera acá ven fotos sobre cómo nosotros trabajamos sistematizando el conocimiento que se produce en las chacras, en las aldeas, en las visitas de los técnicos para intervenir sobre el proceso agronómico del cultivo de mandioca, que es un cultivo que se hace a partir de la clonación doméstica, es decir, a partir de la reproducción a través de esquejes. Entonces tiene un montón de cuestiones técnicas que tienen formas reconocidas como tradicionales de hacer, pero también los organismos técnicos, por ejemplo, hay un técnico del INTA, están trabajando hace mucho tiempo sobre eso. Otros espacios con los que interactúan tienen que ver con las estaciones experimentales del INTA, y ustedes ven la foto de una de las que se dedica a mandioca en Misiones, en la localidad de Pozo Azul. También los registros de las variedades, que son muy importantes porque tienen que ver con los usos finales que se le da a la mandioca, y las demostraciones que se hacen en las estaciones experimentales para interaccionar con los productores. También lo que se puede reconstruir etnográficamente es cómo estos procesos de producción de conocimiento que parecen muy locales y muy marginales, tienen conexión con procesos a escala nacional y global. Entonces acá ustedes lo que están viendo son fotos de una presentación que se hizo sobre el clúster de la mandioca misionera en Buenos Aires. El Ministerio de Agroindustria tiene una política de clústeres y microrregiones que trata de, digamos, impulsar hace bastantes años el desarrollo de cultivos regionales. Y bueno, todos estos productores y estas cooperativas, marcadamente los indígenas no son convocados a estos espacios, intervienen en distintas investigaciones o ensayos o pruebas que tienen que ver con el cultivo, ahí ven todos los sellos institucionales que intervienen en el clúster, y la mesa de biomateriales, que es en particular un espacio donde se trabaja sobre estos nuevos ensayos que transforman los cultivos en objetos que son sustentables o amigables con el ambiente. Y también, bueno, la dimensión más global, porque, digamos, los países que son principalmente productores de tecnología sobre mandioca en Latinoamérica son Colombia y Brasil, entonces hay también vínculos transnacionales en relación a esto. Nosotros desde la, solamente lo voy a mencionar porque ya se me está, me parece, acabando el tiempo, nosotros tratamos de establecer a partir de estas investigaciones publicaciones de divulgación, como la que ustedes ven ahí, o encuentros entre organismos universitarios, cooperativas, para poder ir dialogando sobre los hallazgos, las dificultades, los problemas en el cultivo, y también hacemos, digamos, propuestas de intervención. Una tiene que ver, está focalizada en una cooperativa que comercializa mandioca, de pequeños productores, que comercializa mandioca fresca y está intentando elaborar harina. Entonces, ahí nosotros lo que reconstruimos es cómo ellos fueron construyendo sus propias máquinas o las estrategias que hacen para adquirir maquinaria en Brasil como parte de los procesos de conocimiento y también desarrollamos con proyectos interdisciplinarios entre Antropología, la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Ingeniería, proyectos para que se puedan diseñar y construir las máquinas que las cooperativas requieren. Entonces, acá ustedes lo que ven es una demanda que hicieron para poder hacer harina de mandioca, tienen que, la cooperativa necesita una prensa y una secadora, ellos trajeron, lo que ven acá es una foto de una feria del sector que los productores habían ido en Brasil y los estudiantes de ingeniería, el último año de ingeniería mecánica e industrial hicieron un proceso de ingeniería inversa que todavía está en curso para poder replicar esas máquinas y construirlas en la cooperativa. Nosotros viajamos a misiones con los estudiantes y sus profesores para que puedan intercambiar y las máquinas se ajusten a las necesidades de la cooperativa. Y lo mismo hacemos con el caso del almidón, con otra cooperativa. Acá es muy interesante porque el almidón, digamos, como técnica tradicional indígena se está recuperando por los movimientos agroecológicos, que son las fotos que ustedes ven arriba a la izquierda, en la foto, pero en realidad el almidón actualmente es totalmente industrializado. Hay una cooperativa que es referente de ese producto en el país que elabora lo que se conocen como almidones nativos y también almidones modificados. Entonces, también estamos haciendo un trabajo, digamos, en este caso con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, de ensayos con estos almidones que produce la cooperativa en Misiones, para poder desarrollar films y bolsas que son biodegradables. La foto que ven abajo es también un viaje a Misiones que hicimos para poder trabajar con la cooperativa e interesar a empresas pequeñas que producen plástico convencional para que hagan inversión en estos desarrollos de plásticos biobasados y amigables con el ambiente. Bueno, no sé si fui muy rápido, si se entendió un poco lo que quería plantear. Yo tengo un pequeño videíto, pero me parece que no hay tiempo, ¿no? Sí, sí. Hay tiempo, Ana, no te preocupes. Bueno, vamos a ver si se puede ver. Digamos, esta animación que es en realidad un preestreno, porque todavía no lo estamos circulando, tiene que ver con estos proyectos interdisciplinarios de distintos equipos de investigación de ciencias sociales y de las facultades de ingeniería, de agronomía, de exactas de la UBA, para trabajar con cooperativas de misiones en desarrollos de la mandioca, sobre todo pensando en biomateriales. Y bueno, hay varias animaciones que se van a... Son cuatro animaciones más, además de esta que les voy a mostrar, que tienen que ver con desarrollos específicos, por ejemplo, matrices para contener fertilizantes orgánicos, bueno, distintos tipos de envases, de distintos equipos de investigación, pero el que yo les quiero mostrar ahora tiene más que ver con esta dimensión, si se quiere, más social o antropológica, que por ahí me parece que puede graficar un poco más por qué estamos mirando desde la antropología el cultivo de mandioca y por qué pensamos que tenemos que tener una mirada intercultural en relación a este cultivo. Vamos a ver si se ve y se escucha, ustedes me dirán. Ah, bueno, no sé por qué, no se ve. Cuando probé se veía. Bueno, no sé, no se reproduce. Puedo probar de reproducir, ¿sí? No, no, que ahí quedó como imagen. Sí, capaz que lo puedo reproducir directamente. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Vamos a intentar. Ah, dice reproducir acá, perdón. Acá lo hago, perdón. A ver. No pasa nada. Bueno. Puede fallar, ¿no? No, porque es reproducir la diapositiva, la presentación del Power. Si lo tenés en la computadora, lo puedes pasar directo desde ahí. Ah, perfecto. A ver, un minutito. Creo que es este, a ver. Sí. Téngame paciencia que es cortito igual. 8.000 años de compañía. La mandioca es una raíz tuberosa de origen amazónico. Sin embargo, su evidencia arqueológica mejor conservada se encontró en Coas, en Perú, y data de alrededor de 8.000 años atrás. Su cultivo acompañó los desplazamientos de las poblaciones humanas del continente americano desde ese momento, y se extendió por las zonas tropicales del mundo. La mandioca es especialmente valorada por su resistencia a cambios climáticos y su aporte energético. La FAO la considera estratégica para eliminar la desnutrición, ya que puede ser cultivada por pequeños productores en suelos pobres y no requiere de muchos cuidados. El término mandioca deriva de la lengua tupí. Con su expansión mundial fue recibiendo distintos nombres, entre ellos los científicos. En los distintos lugares donde se cultiva, se utilizan alimentos preparados mediante cocciones simples, pero también se elaboran harinas y almidones comestibles mediante técnicas que han ido cambiando a lo largo de la historia. El almidón de mandioca tiene una larga tradición culinaria, pero además se puede modificar para utilizarlo en la industria alimentaria, textil y papelera. Tratando el almidón adecuadamente, se pueden diseñar materiales que sustituyen a los plásticos derivados del petróleo. Si un objeto está hecho de almidón de mandioca, se degrada naturalmente en poco tiempo. La lana, el almidón y la celulosa son polímeros naturales que se conocen desde hace muchísimo tiempo. A finales del siglo XIX se diseñaron los primeros polímeros sintéticos, entre ellos los plásticos derivados del petróleo. En su momento parecieron un avance significativo, pero hoy sabemos que el daño ambiental es enorme. Para hacer del almidón de mandioca un objeto con características similares al plástico, pero totalmente degradable. Hay que combinarlo con otros productos a ciertas temperaturas y luego moldearlo. Esta raíz ha sido por siglos alimento humano y se encuentra en tradiciones locales de todo el planeta. En los últimos años también ha devenido objeto útil. Algunas personas consideran que la mandioca es valiosa porque permite producir alimentos a bajo costo. Otros valoran la fabricación de objetos que no causen daños ambientales. Hoy, como hace 8000 años, la mandioca nos sigue acompañando. 8000 años de compañía. Bueno, listo. Era eso un poco. Me parecía que la animación sintetizaba un poco por qué estábamos mirando este cultivo y desde qué enfoque. Gracias. Perdón por la complicación. El final. No, se escuchó bárbaro. Por lo menos me parece que se vio bárbaro. Muchas gracias, Ana. Bueno, vamos a seguir entonces ahora para escuchar a Gabriela Novaro. Ella es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires y es investigadora del CONICET. Es profesora asociada de la carrera de antropología también en la Universidad de Buenos Aires. Su área de especialización es Interculturalidad, Migración y Educación. En esta temática ha publicado libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras y ha impartido cursos de grado y posgrado en distintos centros académicos. Bueno, Gabriela. Bueno, buenos días y agradezco también la convocatoria y celebro, digamos, todo este tipo de encuentros de toda la semana. Nosotros, digamos, tomamos un poco la consigna de trabajar, exponer sobre estos tres ejes, los problemas, las particularidades de la investigación, en este caso etnográfica, en estas temáticas, y la relación entre la investigación y la intervención. Yo voy a hacer muy breves referencias a los dos primeros y me voy a detener un poquito más en el tercero, trabajando, exponiendo un poquito reflexiones generales y después focalizándolas, localizándolas en el espacio donde estamos trabajando, que es en la localidad de Escobar. Y como Laura presentó, mi temática va a enfocar la situación de la población migrante, en particular la población migrante proveniente de Bolivia. Bueno, de la exposición anterior de Ana, digamos, yo creo que ella instala una de las cuestiones centrales de lo que la antropología y en general las perspectivas sociológicas y antropológicas permiten, aportan para mirar el proceso educativo que tiene que ver con los saberes, con cómo pensar los saberes, los procesos de legitimación de los saberes y de construcción de saberes. En la recorrida que yo voy a hacer, me voy a centrar en otro de los aspectos que yo creo que es fundamental de esta relación entre las miradas socio-antropológicas y el campo educativo que tiene que ver con las identificaciones. Y en el caso de la, como voy a ejemplificar con la población migrante, sobre todo andina, en particular las identificaciones étnicas y nacionales y de qué forma esa problemática interpela los contextos formativos. Entonces, ahí digamos, yo creo que una de las cuestiones que nos siguen desafiando y donde en los últimos 25-30 años creo que el sistema educativo ha hecho mucho, digamos, por reformular matrices tradicionales, pero continúan pendientes muchas cosas a seguir pensando. Y una de las cuestiones que nosotros advertimos que siguen siendo necesario problematizar es, digamos, un sistema, un modelo, unos mandatos de identificación donde a pesar de todas las reformulaciones, sobre todo en las retóricas, sigue bastante presente esta idea lineal de inclusión, digamos, donde hay, digamos, construido un modelo definido de niño, de referencia nacional, de modelo civilizatorio, a la que otros tienen que incluirse. Y donde, y ahí quizás tomo también alguna asociación con lo que decía Ana, muchas veces hay una polaridad entre pensar eso de esa forma o pensar que hay otros, absolutamente otros, y ahí quizás esta idea de cómo se construye la idea de ancestralidad del conocimiento, otros, absolutamente otros, que tienen que continuar en su particularidad. Y creo que esta polaridad entre un modelo asimilacionista, donde el parámetro de identificación está predefinido, o la idea de otros que tienen una particularidad muy distante, sigue atravesando muchos espacios escolares. Y creo que realmente esta polaridad choca con la forma en que muchos colectivos definidos como diversos, proyectan sus identificaciones. En particular en el espacio donde nosotros trabajamos, que es en una localidad con un alto componente de población procedente de Bolivia, como mencionaba Escobar, para los que no son de Buenos Aires, es una localidad ubicada 50 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. Perdón, si hay un ruido es justamente un problema que estoy teniendo en mi casa con una perforadora, en fin. ¿Se escucha? ¿Se escucha de todas las farmacias? Se escucha bien. Disculpen, el único micrófono de la casa lo tiene mi hijo que tiene COVID, o sea, la situación es compleja. Perdón. Continúo con las identificaciones étnicas y nacionales hasta donde podamos. Entonces, con los colectivos con los que nosotros trabajamos, y acá, digamos, yo hablo en mi nombre, pero también incluyo a otras personas que están presentes, como María Laura Díez, como Melina Varela, que trabajamos en el mismo espacio, lo que venimos registrando en distintos espacios de prácticas son proyectos y definiciones de los espacios familiares y de los colectivos, de las organizaciones migrantes, que en términos muy sintéticos podrían pensarse como el proyecto de que los niños sigan siendo bolivianos y a la vez se incluyan en Argentina. O sea, lo que tenemos que pensar, creo, desde el proyecto formativo que la escuela propone, es la simultaneidad de estas apuestas de las familias y organizaciones. Y lo que encontramos muchas veces en las escuelas es el discurso de que o los niños quieren permanecer aislados en su colectivo de referencia o que quieren integrarse y renunciar y renegar de esa trayectoria. Y creemos que esa forma en que la escuela suele mirar esto no se adecua justamente a esta idea de simultaneidad de las apuestas identitarias de las familias. Y ahí creo que hay un ruido sobre el que seguir trabajando. Esto con respecto a los problemas, digamos. Por eso ahí creo, retomando quizás alguna cuestión de Ana y desplegando alguna cosita más, el desafío creo en los problemas, en estos dos puntos, es con los saberes, poder pensar que la escuela es un espacio de producción y transmisión de saberes, pero no es el espacio y mucho menos el único espacio. Y en relación a las identificaciones y los modelos de sujetos, poder pensar no solo la complejidad, sino la simultaneidad de las referencias que los sujetos que transitan la escuela muchas veces a los que adhieren. Seguramente hay 200 millones de problemas más, pero me parece que esos dos son aspectos donde la antropología y los enfoques socioantropológicos han trabajado y creo que hay mucho que seguir discutiendo. Con respecto a las cuestiones metodológicas de los trabajos y lo que en este caso particular nuestro enfoque, que es el histórico etnográfico, aporta, digamos, ahí también habría muchísimas cuestiones para mencionar, pero creo que una primera que se vincula con lo anterior es cómo el trabajo prolongado en un territorio, en localidades, nos permite relevar y pensar contradicciones, o aparentes contradicciones, para ejemplificar con lo que venía mencionando, esto de sujetos que al mismo tiempo quieren afirmarse en una distintividad como colectivo e integrarse en un modelo de nación que es distinto. O sea, esto se presenta como una contradicción, pero nosotros tenemos que poder entender los sentidos de esa contradicción y en las escuelas esto se tiene que poder transitar. Y ahí la etnografía me parece que nos da elementos para pensar estos sentidos múltiples que los sujetos muchas veces expresan. Hay otra cuestión con, me parece, la etnografía y cómo la etnografía discute muchas veces con las políticas y los espacios de definición de políticas, que es el hecho de que la etnografía releva cosas que incomodan, releva situaciones que, digamos, releva que las normativas no siempre se traducen automáticamente en más derechos. Releva que los colectivos a veces expresan demandas, por ejemplo, al sistema educativo, que no son las que desde un discurso políticamente correcto quisiéramos escuchar. En particular, y esto lo dejo, digamos, para la discusión porque sé que es un tema muy controvertido, nos hemos encontrado a lo largo de muchos años y en muchos espacios de trabajo distinto, no solo en los colectivos migrantes, sino en muchos colectivos, por ejemplo, con demandas que uno podría, también simplificando mucho, calificar en términos de disciplinamiento. Que la escuela discipline más, que la escuela forme sujetos más disciplinados. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo dialogamos con eso, con las escuelas? ¿Y cómo dialogamos con los colectivos con los que trabajamos? Entonces, las contradicciones, lo que incomoda, y lo que incomoda y a lo que no podemos adherir, creo que tenemos que tratar de comprender. O sea, ahí creo que hay algo que desde Gertz se dijo en la antropología, que es que uno tiene que poder comprender aquello a lo que no adhiere también. Y creo que ahí hay mucho que la antropología puede aportar en este sentido, y sobre todo en espacios, digamos, tan estructuralmente vinculados a la formación de sujetos como las escuelas. Y ahí, digamos, se enganchó quizás con lo último, lo que me quería referir y en lo que me detendría un poquito más, que es en la relación entre investigación e intervención. Porque sabemos que hay muchas cuestiones que relevamos en los contextos familiares, en los contextos comunitarios. Podemos no adherir, si bien tenemos que tratar de entender, pero también hay muchas cosas a las que sí adherimos, en estos espacios y también en las escuelas. Bueno, entonces la pregunta es cómo acompañamos esos proyectos a los que adherimos. Y aquí yo quiero, en realidad, lo que quisiera, sobre todo, con lo que quisiera ordenar un poco este recorrido es que yo creo que se ha dicho bastante sobre cómo la investigación puede aportar a los espacios sociales. Pero creo que esta relación hay que pensarla en términos, digamos, mucho más de ida y vuelta. O sea, los proyectos de intervención, los momentos en que nos involucramos de una manera distinta a la investigación clásica con los lugares donde trabajamos, aportan mucho a la investigación. O sea, me parece que esto tiene que ser pensado en un ida y vuelta y una relación más dialógica y quizá más dialéctica. Y creo que eso nos corre un poco esta cuestión unidireccional de que somos los investigadores los que intervenimos. La intervención nos modifica como investigadores, nos posiciona en una manera distinta. Y ahí quizás algunas ejemplificaciones, algunas situaciones puntuales en las que estuvimos trabajando y seguimos trabajando como equipo, tienen que ver, por ejemplo, con el acompañamiento de situaciones. Las escolares nos han resultado, por lo menos a mí, esto hablo por mí, digamos, siento como que después de muchos años de trabajar en contextos escolares, hemos tenido como manejado los estilos, las formas de dialogar sobre nuestras investigaciones con los sujetos en términos más de, bueno, yo hice esto y quisiera ver para qué sirve esto que hice, que no es solo un paper académico, sino que es un relevamiento de una situación que he podido ver en la escuela. Y cómo transmito eso a la escuela, cómo discuto con eso y cómo establezco ese diálogo. Creo que ahí hay cuestiones que hemos podido transitar desde eso a las cuestiones más puntuales, como el acompañamiento de secuencias de clase, de organización de actos, digamos, ahí creo que hay algo que hemos podido sostener conociendo más los códigos. Ha sido mucho más desafiante el trabajo en intervenciones con las familias y sobre todo con las organizaciones migrantes y a la vez, bueno, es algo que en los últimos años nos ha dado muchísimas gratificaciones. Creo que también acá hablo no solo por mí, sino por otras personas presentes. Pero también se presentan situaciones que no son para nada sencilla. Yo creo que hay que, digamos, poner muchas dudas sobre los efectos de los que hacemos, cuando a veces creemos que lo que hacemos es maravilloso en este sentido. Entonces, en principio hay muchas dudas sobre qué pasa cuando nos encontramos con iniciativas educativas de los colectivos, vuelvo a lo anterior, a los que por ahí no adherimos. Por ejemplo, en el espacio donde trabajamos, que es en, como decía, en Escobar y con la colectividad boliviana de Escobar, hay algo que justamente es como muy claro para plantear estas preguntas, que son los proyectos que hace muchos años la colectividad expresa o algunas personas de la colectividad expresan por crear una escuela propia, una escuela boliviana en el barrio. Ahí yo creo que hay, digamos, esto nos desafía profundamente a pensar en qué medida estas experiencias son situaciones que pueden afirmar lo colectivo, dar lugar a que en espacios educativos escolares alternativos expresen cosas que las escuelas tradicionales parecen no tener mucho lugar. Y en qué medida estas iniciativas pueden terminar siendo experiencias educativas fragmentadas, más separadas del sistema común, y en ese sentido poder ser una forma de reforzar la desigualdad y la exclusión. Entonces, ahí creo que acompañamos o no acompañamos estas iniciativas. En todo caso, creo que todo el tiempo nos tenemos que preguntar por el sentido de ellas y no ser ingenuos, digamos, y ponerlas absolutamente en contexto. En fin, bueno. Pero, digamos, otra de las situaciones donde también María Laura, Melina, que va a hablar a continuación, están también involucradas y que nos ha dado mucho gusto sostener en los últimos dos años, es la experiencia de mantener un programa de radio en la colectividad boliviana sobre educación. Y ahí, digamos, creo que la experiencia esta, que se viene transmitiendo en el 2019, en el 2020, nos ha puesto en una situación de sostener un espacio que, por lo menos en nuestras intenciones, no sabemos si lo logra o no, pero en nuestras intenciones se plantea ser un espacio donde voces que no dialogan demasiado, como referentes de las organizaciones de migrantes, familiares, jóvenes migrantes o descendientes de migrantes y actores educativos de los niveles más diversos, digamos, desde el referente provincial del sistema educativo de Escobar hasta los directores, los docentes, digamos, expresan sus voces y se ponen a dialogar. Y bueno, ha habido, digamos, muchas cuestiones para, en todo caso, conversar después, si hay tiempo o no, no sé, sobre, bueno, cómo armamos el estilo para que eso sea posible, cómo definimos de qué temas podemos hablar y de qué temas no podemos hablar, cómo no dejamos de cuestionar ciertas cosas, pero que esos cuestionamientos se transformen, digamos, en propuestas para transitar situaciones de mucho desencuentro. Y algo que, sobre lo que estamos dialogando ahora y produciendo algún material, es, digamos, cómo el espacio de la radio ha dado lugar para que en ese lugar se hable de algo que es fundamental y que en las escuelas del barrio se transita poquísimo, que es sujetos que han transitado parte de su escolaridad en Bolivia y parte en Argentina, y que no parecen haber encontrado en la escuela un espacio para que esto se exprese y se trabaje. Y que, sin duda, esta cuestión atraviesa las experiencias escolares en Argentina de los sujetos, el recuerdo de cómo fue su escuela en Bolivia. Entonces, digamos, ahí realmente creo que estamos sintiendo, por lo menos yo estoy sintiendo, y creo que esto lo comparto, que estamos produciendo algo muy interesante, creo, ¿no? Y también sentimos lo que yo mencionaba al principio, digamos, que esto no es que nosotros como investigadores estamos dando algo a la colectividad. En realidad, esta experiencia nos estamos nutriendo profundamente como investigadores también. Esta experiencia nos ha llevado a replantearnos las preguntas que nos hacíamos, ha habilitado formas de presencia en la localidad que antes eran bastante impensadas, o sea, los espacios a los que podemos acceder no son los mismos antes y después del programa, y bueno, nos plantean muchísimas preguntas sobre cómo seguir transitando eso. Así que, bueno, esto era más o menos lo que quería compartir. Disculpen los ruidos del momento y nada, la desproligida, sí, sí estuvo un poco desconcentrada. Gracias. No, se escuchó perfecto. Gabriela, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ahora vamos a escuchar a Melina Varela, ella es licenciada y profesora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, es doctoranda en Antropología y actualmente becaria doctoral de CONICET. Su proyecto de investigación aborda las experiencias formativas y de transmisión intergeneracional en contextos migratorios en los primeros años de la niñez. Bueno, te escuchamos, Melina. Bueno, qué tal, muchas gracias. Agradezco la invitación a Laura Mombelo, María Laura Diez, Laura Martínez. Bueno, como me presentó Laura, soy antropóloga y estoy haciendo doctorado y también soy docente de nivel inicial y dicto algunas materias en un profesor de educación inicial. Entonces, es en función en parte a estos recorridos es que voy a compartir algunas de las reflexiones para este foro. Y una de ellas se vincula, digamos, con la posibilidad que tuve, tanto en mi tesis de licenciatura como en el actual proyecto en el que, como dijo Gabriela, compartimos trabajo de campo, compartimos el contexto de trabajo de campo junto con Gabriela y con María Laura, de realizar entrevistas y conversaciones con niños de cinco años. Digamos, si bien estas conversaciones las llevé a cabo siempre en el contexto escolar, sí fui intentando, digamos, hacer como un contrapunto con los contextos comunitarios, ¿no? Y esto en este contexto, digamos, en la actual investigación también es posible gracias a los debates que mantenemos con el equipo de investigación en el que María Laura y compartimos con Gabriela. Entonces, durante yo el trabajo de campo, digamos, que hice con los niños, intenté, y esto tiene que ver también con lo que venían hablando Ana y Gabriela respecto de cómo pensar esos saberes y qué pasa con la construcción de esos saberes, intenté ver, acceder a las apropiaciones, ¿no? Y a las reformulaciones, digamos, que los propios niños producen en torno a sus saberes y experiencias. Por eso que, digamos, yo partí de esta, digamos, de la conceptualización de niños como interlocutores válidos. Y por eso también, y siempre la perspectiva de ellos, la intenté abordar en relación con el punto de vista de los adultos, con los pares, con las condiciones y las realidades en las que viven. Quiero aclarar que, y teniendo en cuenta el enfoque etnográfico, que, digamos, estas aproximaciones con los niños fue posible después de un trabajo de campo prolongado, ¿no? Digamos, yo pude realizar esas conversaciones cuando ya habíamos construido un vínculo de confianza con los docentes, con, bueno, en algunos casos con las familias y sobre todo con los niños. Y por eso en mi actual investigación, me realicé algunas entrevistas grupales a partir de unas fotografías que yo fui sacando del barrio, de festividades de la comunidad, de actividades que se hicieron en el jardín. Y estas fotografías me sirvieron como disparadores para después poder, digamos, escuchar las interpretaciones de los niños. Entonces, les voy a compartir unas fotografías, unas poquitas fotografías, y continúo. ¿Ahí se ve? Sí, sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, estas son las fotografías, algunas, estas son de una celebración que se hizo en torno a la Pachamama que se hizo en el jardín de infantes, la que los niños justamente me describieron y conversamos a partir de ellas. Esta tiene que ver con el mercado, está muy cerquita del jardín, y estas son del barrio y de la plaza, ¿no? En donde se encuentra el jardín de infantes. Y estas otras es de una festividad que se llevó a cabo sobre, digamos, de la Virgen de Urcupiña, y en la que también pude participar, y que también me encontré en muchos casos con niños del jardín, ¿no? Ahora sigo con la presentación, pero bueno, voy a compartir entonces algunas reflexiones muy cortitas, digamos, sobre algunas cuestiones que pude compartir con los niños. Una de ellas fue acompañarlos a una salida didáctica que tuvo, que era a la sala de salud del barrio, ¿sí? Y, digamos, la posibilidad de poder ir caminando con ellos, de mirar lo que ellos miraban, de escuchar las conversaciones, como me permitió, digamos, escuchar las conversaciones sobre el barrio, me permitió como ampliar los saberes, ¿no? Que yo tenía sobre el barrio, sobre el trabajo de las familias. En esta ocasión, uno de los niños comentó que a lo lejos se veía el mercado, el que iba con sus padres, que sus padres trabajaban allí, otro. Y entonces, luego, en las entrevistas con grupos pequeños, pude profundizar en esto, y también, y fundamentalmente como docente, ¿no? A mí me permite reflexionar sobre las posibilidades que abren, ¿no? Digamos, más allá de la planificación de la salida en sí, sino el registro de ese recorrido y de esos saberes que se ponen en juego, quizás en un momento, digamos, en el que como docente no suelo registrarlo, ¿no? Pero en este sentido, y la posibilidad de compartirlo y de enriquecernos cuando uno comparte con los docentes con los que trabaja estas cuestiones, permite ver qué aportes se pueden hacer a las prácticas escolares, y qué aportes nos enriquecen, mutuamente. Entonces, esta, que les muestro a continuación, es la salida, el recorrido hacia la sala de salud, en el que yo pude acompañar a los niños. Otra de, digamos, de las actividades que pudimos planificar también con las docentes y con integrantes de otro equipo de investigación, que me ayudaron muy amablemente a planificar una actividad, y que se llaman a Carolina Hedge y Noelia Andrés, fue una actividad en torno a las lenguas, ¿sí? Entonces, digamos, previamente, digamos, a partir de conversaciones que yo tuve con los niños, supe que muchos hablaban quechua. Y entonces esto permitió, digamos, realizar esta actividad en presencia de los docentes y con los docentes, y digamos, hacer visibles esos conocimientos y la posibilidad de que esto abra, ¿no? a nuevas propuestas. Acá estamos nosotros en la sala, y bueno, se realizó un memotest y otras actividades. Y bueno, y por último, en una ocasión en la sala, digamos, uno de los niños se encontraba jugando con figuras geométricas. La propuesta era jugar con figuras geométricas armando distintas figuras y después las debían pegar en el cuaderno, ¿no? Como quisieran. Y cuando me pongo a conversar en las mesas uno de los niños me comenta que estaba armando un mapa, ¿no? Yo le pregunté qué era, para qué decir, digamos, qué es un mapa, y me dijo, es cuando estás perdido. Y fui armando las manzanas, ¿no? Y me describió dónde vivía él, dónde estaba el jardín, y que había una plaza, y acá se ve, digamos, esta es la figura que me señaló como la plaza, pero que últimamente no iba a la plaza porque se estaba portando mal. Y con esto, es decir, también me llevó a reflexionar sobre todos los sentidos que encierra quizás una simple actividad con figuras geométricas, y cómo la posibilidad de compartir el espacio con los docentes y conversar sobre lo que veo y lo que ellas den, digamos, puede, permite, digamos, entender también lo que los niños expresan, cómo lo expresan, también en donde se está dando cuenta, digamos, de inquietudes, de preocupaciones, de intereses. Entonces, bueno, estas son las tres pequeñas situaciones que quería traer, y también destacar algo que también comentó Gabriela recién hacia el final, es la posibilidad de que, bueno, esta es una mirada, ¿no? Es una mirada que también tiene que ver con un tiempo prolongado en el espacio, una determinada construcción de vínculos con las personas con las que uno trabaja, y que intenta acompañar, ¿no? Intenta acompañar y también poner en diálogo que, y de qué manera se pueden brindar herramientas y recibir, digamos, que nos enriquezcan mutuamente. Eso es todo. Bueno, muchas gracias Melina. Y ahora vamos a pasar a la próxima expositora, Cecilia Sleiman, ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencias Sociales con Orientación en Educación del Flaxo, es investigadora y docente en UNIPE, es coordinadora de producciones en el Observatorio Educativo de UNIPE, que es un área enfocada en construir y utilizar información basada en datos estadísticos en las investigaciones del campo de la educación. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Políticas en el Ministerio de Ciencias. Bueno, Cecilia, escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Perdón que recién me sumo y no tuve oportunidad de escucharlos antes, tenía justo una reunión anterior y por eso no me pude conectar con antelación, con mayor antelación. Pero nada, felicito también a las organizadoras de este espacio, de este foro, y espero que estén disfrutando quienes estén acá de toda la semana de UNIPE Federal, que realmente ha tenido una gran convocatoria. Mi foco en el día de hoy va a ser bien distinto de lo que presentaron las compañeras, porque justamente me quiero centrar como en otro enfoque, en otra metodología de abordaje del estudio de este tipo de poblaciones, de situaciones, de los temas vinculados a la educación intercultural, al tema del bilingüismo, del uso de las distintas lenguas, a las prácticas escolares, con la diversidad o con la alteridad, como digamos las distintas formas en que esto se aborda en las disciplinas que históricamente han trabajado estas temáticas, que quizás son más vinculadas a la historia, a la antropología. Y la primera pregunta que yo quiero traerles es por qué hablar de datos y de estadísticas en este campo, en este subcampo de la educación que preponderantemente trabaja con métodos etnográficos y cualitativos. Primero, Laura, te quiero preguntar cuánto tiempo dispongo, porque no estoy tan segura. Más o menos entre 15 y 20 minutos. Buenísimo, estoy bien. Querés te hablar de unos minutos antes. Dale, dale. También hacernos la pregunta de qué pueden aportar los datos más duros, ¿no? De qué manera los datos y la información cuantitativa pueden, por un lado, aumentar el conocimiento sobre estas temáticas y también de qué manera los datos pueden apalancar, promover, influir en las decisiones de política pública. Como en mi presentación mencionaba Laura, yo estoy trabajando ya desde hace muchos años en el Observatorio Educativo y Social, que ahora le hemos cambiado el nombre, de la UNIPE, que es un área que se dedica a la investigación y a la difusión de conocimientos sobre educación en Argentina, principalmente a través del análisis de datos y de la generación de información a partir de datos cuantitativos. Ahí hacemos producciones propias, tenemos un portal de datos de la educación, que los invito también a sumarse en el día de ayer tuvimos un espacio específico para contar bien el trabajo del Observatorio, pero para quienes no han podido estar, les paso el chivo, que es observatorio.unipe.edu.ar, nuestro portal, y desde allí intentamos poder poner a disposición los datos y vincularnos con los equipos de investigación de la UNIPE y de otras universidades también, y relacionarnos con otros observatorios para profundizar el uso y difundir el uso también de datos estadísticos que aportan otro tipo de conocimiento, otro tipo de información a las tradicionales investigaciones que se realizan en Argentina en educación, que tienen que ver más con la utilización de métodos cualitativos. Y, o sea, a ver, quiero hacer como una pequeña distinción entre qué son esas cosas que observan los científicos de ciencias sociales y humanas. Los datos cuantitativos también constituyen una prueba sobre la que se basa la investigación. Es también un objeto físico observable, o sea, también es una tilde o un número que se completa en un formulario por una persona, o en algún tipo de cuestionario. Y estos datos se suman a muchos otros que generan agregadamente pruebas que van a ser ejemplos para sustentar las ideas, o bueno, o los sistemas de ideas, las teorías, ¿no? Y en el caso de los estudiantes de IB, de los estudiantes de origen indígena o migrante, la información o los datos cuantitativos con los que contamos en el país no son tan vastos. Y esta falta de información, esta falta de datos en la estadística nacional, forma parte también de la falta de reconocimiento que han tenido a lo largo de la historia estas poblaciones. Entonces, estas clasificaciones indeterminadas, como a veces se las denomina, estos errores de medición. Ahora yo les quiero compartir algunos datos de una producción que hicimos en el 2019 desde el observatorio, donde vamos a ver diferencias entre cómo el censo del 2010 cuenta y contabiliza a esta población, incluso a la población en edad escolar, y de qué manera la estadística educativa, aquella que recoge el Ministerio de Educación, tiene una diferencia muy muy grande, las cuenta de otra manera, mucho más acotada, y la apuesta también por construir y mejorar esas bases de datos y poder pensar de qué manera se preguntar, cuáles son las demandas, de qué manera se cuentan, porque nosotros también contamos a los estudiantes, a los docentes, a las escuelas, la cantidad de horas, de materias, la jornada, todas esas cosas que se contabilizan, también visibilizan ciertas problemáticas. Y en la medida que desde el Estado, desde las políticas, eso no se cuente de la mejor manera posible, también abona a esta falta de reconocimiento, por lo menos, y a la falta de acceso a derechos, y a la falta de nuevas políticas que puedan ayudar a pensar las problemáticas, a satisfacer ciertas demandas. Entonces, yo creo que ahora les voy a comentar estos datos que les decía, pero mi apuesta o la apuesta por la utilización de los datos es también por una situación, como se dice, en ciencia política es muy famosa la teoría de los juegos, y hay ciertas estrategias que se denominan de suma no cero o win-win, donde todos ganan algo en una negociación, que es que en la medida en que las investigaciones utilizan o hagan más uso de los datos estadísticos, estos también van a tender a ser mejores, van a tender a preguntar y responder mejor, tanto para los fines políticos o estatales, como para aquellos de la investigación. Como investigadores podremos conocer una capa más sobre estas poblaciones, sobre estos estudiantes, podemos pensar nuevas preguntas, también vamos a empezar a tener un ejercicio más sesudo, digamos, de leer estos datos, porque, ¿qué pasa acá también? O sea, las preguntas que el Estado recoge a partir, o sea, las preguntas que el Estado hace para recoger este tipo de datos, no son las preguntas que nos hacemos como investigadores, son distintas, entonces las preguntas que nos hacemos como investigadores y vamos a buscar el dato, ese dato nunca va a estar como nosotros lo queremos o como nosotras nos lo preguntamos, sino que va a haber sido recolectado con una cabeza más del Estado, de la política, de la estadística, de la creación de indicadores. Entonces, también como investigadores, empezar a conocer de qué manera se construyen esos datos, abre otras preguntas de investigación para que puedan ser elaboradas y construidas a partir de esa información. Bueno, para hacerles un paneo muy breve, la mirada del Estado hasta el siglo XX, sobre las poblaciones de pueblos originarios, las poblaciones indígenas que estaban en el país, no estaba contada en la estadística, digamos, recién en el censo del 2001, empezó a contemplarse esta pregunta y el último dato que nosotros tenemos en censo es el censo del 2010 y una encuesta anexa que se hizo entre el censo del 2001 y el 2010 que se denominó la encuesta complementaria de pueblos indígenas. Y ahí se estimó que unas 600.000 personas se reconocían pertenecientes o descendientes de algún pueblo indígena en la Argentina. Y a ver si les puedo compartir la pantalla, un segundo. ¿Ustedes ven ahí mi pantalla? Sí, sí, sí. Bueno, lo voy a poner como presentación, perdón. ¿Ahí se ve bien? Sí. Gracias. Bueno, acá, este es el censo del 2010, donde se visibilizó casi un millón de personas que se reconocían como pertenecientes o descendientes a pueblos indígenas, representando el 2,4 de la población total. De esta manera, empezó a visibilizarse estadísticamente esta población, reconociéndose también un derecho al permitir el acceso a la información sobre sí misma, sobre estas poblaciones. Y localizarla, caracterizarla, bueno, quiénes son. Se empezaron a incorporar nuevas preguntas. No sé ahora, en el próximo censo, no tengo acceso al cuestionario, pero también estimo que se volverá a hacer la pregunta. Y en cuanto nos empezamos a meter un poco en las distintas desigualdades, nosotros en el observatorio también nos planteamos la mirada a partir de la desigualdad, ¿no? O sea, poder pensar, bueno, cierta población, o la población total, o la población que accede, o que está en edad escolar, cuántos de ellos van a la escuela, cuántos de ellos son todavía, están por fuera del sistema, cuál es la tasa de analfabetismo, son las mujeres o son los varones quienes acceden a mayor o menor educación. Entonces, pensando en algunos ejes de la desigualdad, en este caso el del analfabetismo, vemos que en muchas provincias están por, perdón, siempre están las poblaciones originarias por encima de la tasa de analfabetismo del país, que a nivel país es del 1,9, en la población indígena es del 3,7 el promedio. Sí, vemos que acá de Santa Cruz hacia toda esta fila, todos están por encima del promedio nacional. Y el nivel de analfabetismo es superior entre las mujeres, que es el 4,2, que entre los varones. Este es un gráfico que nos refleja la población indígena de 4 a 17 años, o sea, la población que estaría en condición de estar en la escuela, según el censo también, y según la jurisdicción. Cecilia, perdón, solamente para avisarte que quedaban unos 5 minutitos. Bien, bueno, esta es la población que está en la escuela, y acá hay algo que ya, a ver, quiero, perdón, Bueno, en este cuadro lo que podemos ver es que, así como también la tasa de analfabetismo era mayor en las poblaciones indígenas, el acceso a la escuela y sobre todo a la educación secundaria es mucho menor que la población general del país, si hablamos de alumnos, alumnas indígenas o hablantes de lenguas indígenas, tanto en jardín, vemos que son 713 los niños para el año 2016, en el relevamiento. Aquellos que asisten al jardín son cerca de 60.000 los que van al primario y son cerca de 25.000 aquellos que van a la secundaria. Es decir, y si hablamos en términos de terminalidad de la secundaria, de aquellos que egresan, ustedes deben conocer o probablemente conozcan el número del que el 50% de los chicos egresan en tiempo y forma de la escuela secundaria, en el caso de las poblaciones indígenas o hablantes de lenguas indígenas, este número es el 14%. A su vez, asisten en su mayor parte a escuelas de gestión estatal, cercano al 96%, y existe una alta concentración de estudiantes registrados de habla indígena o de origen indígena en la ruralidad. Sí, de todas maneras, haber empezado al reconocimiento y también el establecimiento de la modalidad de educación intercultural bilingüe dentro del Ministerio de Educación generó algunos avances que no pueden decirse que reviertan ninguna tendencia a la invisibilización o a... perdón, voy a dejar de compartir. Que reviertan ningún tipo de invisibilización o que existan escuelas que no lo tienen o que requieran un mayor apoyo, pero sí ha aumentado la cantidad de docentes, de maestros o auxiliares de lengua o cultura indígena, donde en el 2011 se contaba con 1.237 y en el 2016, 1.827. La mayor parte de estos docentes, maestras o auxiliares, maestras o auxiliares, están en el nivel primario. Es decir, existe por un lado, y con esto ya cierro, un desafío de articular los distintos sistemas de información, tanto el del censo como aquellos que están relevados por el Ministerio de Educación Nacional. Esto fundamentalmente para fortalecer el registro y fortalecer la visibilización de esta población dentro y fuera de la escuela. Y asimismo, la articulación con los distintos sistemas de gestión, ya sean los nacionales o los de las distintas jurisdicciones, también es un desafío de coordinación porque funcionan diferentes sistemas administrativos, por ejemplo, con programas sociales, no meramente educativos, que también un diálogo entre esos datos permitiría un mayor acceso a los derechos. Y creemos que, por supuesto, esta mayor visibilización, este mayor reconocimiento, no solo en cuanto a estudiantes, sino principalmente como estudiantes indígenas con demandas y necesidades y problemáticas específicas, también contribuyen a la inclusión social y educativa y a la función integradora que esperamos que tenga una escuela que no solamente baje, digamos, cuestiones mainstream, sino que también pueda contemplar a las diversidades. Así que, bueno, la participación de tanto los investigadores como los actores estatales son fundamentales en el impulso y el mejoramiento de este registro y de esta creación y construcción de los datos para promover un mayor cumplimiento de derechos. Bueno, y dejo acá. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las cuatro expositoras. La verdad que, bueno, cada una tomó, me parece, aspectos fundamentales para pensar los aportes del campo de la investigación a nuestro eje, a la temática que nos va convocando. A mí me gustaría, si por aquí es posible, retomar algunas cosas que plantearon las expositoras para hacer una pequeña segunda ronda, junto con algunas cuestiones que fueron apareciendo en el chat, como comentarios o preguntas. Seguramente se me va a escapar alguna y, digamos, allí está disponible. Laura me va indicando también, Laura Martínez, y si alguien quiere tomar la palabra, por supuesto que creo que tenemos un rato como para que eso también sea posible. Me parece que ha habido cosas, como decía, centrales de la convocatoria de esta mesa, pensar en los problemas, a pensar los enfoques de trabajo, a pensar los desafíos de la investigación y la intervención, y pensar también los aportes entre la etnografía y la estadística, que por allí están dando vueltas. En el trabajo de Ana me parece que hubo un énfasis importante en pensar y darle vueltas. En el trabajo, digamos, muchos de nosotros lo conocemos. Ana viene pensando en el último tiempo sobre la categoría de conocimiento, y hay una larga trayectoria, hay un recorrido allí, que igual nos parece que no está del todo saldado, y que en el caso de Ana está como yendo por más, para pensar sobre esa categoría, la categoría de saberes y conocimiento, y pensar las articulaciones, pensar las formas de legitimación, pensar las formas de construcción de saber, y pensar el lugar de las instituciones educativas y del Estado en esos procesos. Mi pregunta un poquito para Ana tiene que ver con algún aporte que pueda hacer a la mesa, porque ha estado presente el tema desde los intercambios del lunes, sobre la conceptualización de conocimiento y de saberes, qué aportes podrías hacer, qué lecturas, qué sugerencias traer aquí desde tu trabajo, me parece siempre con una perspectiva amplia, una perspectiva de las ciencias sociales y de la antropología a una categoría que es tan central para el campo educativo. Y pensar un poco eso que vos traés sobre el conocimiento en relación a la diversidad cultural y a la escuela. Me parece que además tu trabajo, lo que está poniendo como ahí en juego, es pensar las relaciones entre el conocimiento escolar y distintos espacios de producción de conocimiento pensando que no sean conocimientos estancos. Y allí vos planteás la participación en proyectos que son proyectos complejos y tal vez son más novedosos para muchos de nosotros, en mi caso, por ejemplo. Preguntarte un poco por esos formatos de los proyectos en los que estás participando, que son proyectos de investigación que articulan además distintos saberes técnicos y distintas instituciones, y que son proyectos que además se proponen una muy compleja articulación en la intervención. Entonces, bueno, quizás preguntarte por allí porque me parece que nos interesa a mí en lo particular. Quería dejarle planteada también algunas cuestiones a Gabriela, que por ahí, retomando un poco el trabajo de Ana, hizo también énfasis en la cuestión de las identificaciones étnicas y nacionales, que también fue un tema que apareció en la mesa y en la necesidad un poco de revisar ciertas clasificaciones de los sujetos con los que trabajamos y poder pensar en distintos cruces de identificaciones en los espacios y en los territorios en los que trabajamos, en donde encontramos además que las personas plantean estos desafíos y desafíos que vos, digamos, pusiste en palabras en torno a la simultaneidad de apuestas. Entonces, por ahí traer un poquito la reflexión ahí, algunas sugerencias que quieras hacer para la mesa. Y por ahí me parece que sería como interesante, vos planteaste la cuestión de la complejidad de trabajar frente a situaciones que encontramos, que necesitamos comprender, pero que nos cuesta adherir a ellas. Y hablaste de la radio y del espacio de articulación posible para que se den ciertos diálogos que muchas veces en los contextos cotidianos no se dan con tanta regularidad. Por ahí, si querés plantear algún ejemplo de la radio, no sé si lo tenías pensado, si no, olvídate, pero me parece que la riqueza de pensar qué ocurrió en ese espacio, que te parece que son cosas que se habilitaron y que habilitó la investigación, porque se conoce el contexto, porque se conoce la trama, a las personas, y que fue posible pensar allí una forma de participar y de intervenir, que no fue invasiva, pero que en todo caso fue propiciatoria de ese diálogo. En el chat hubo dos comentarios que tomé sobre tu intervención, Gabriela. Una es, digamos, que alguien traía la categoría de bolivianos, de Grimson. Ahí me parece que siempre hay algún debate sobre cómo pensar las categorizaciones en torno a las identificaciones de las personas. Tal vez hay alguna cuestión que quieras retomar. Y también la preocupación por la idea de gueto, y la idea de guetificación y fragmentación. En relación a la participación de Melina, me parece que Melina trae algo que para todos nosotros también es como un tema muy difícil, complejo y poco explorado, que es cómo investigar con la población en la primera etapa de la niñez. Y en todo caso me parece que Melina viene trabajando mucho, desde además un campo complementario. Melina además es docente de nivel inicial, y además es antropóloga y está investigando en ese terreno, y además viene compartiendo con otros equipos también la preocupación por trabajar específicamente con esta población en la primera etapa de la niñez. Y me parece que hay una cuestión que resalte, que me parece importante, así como muchas veces, muchos de los que trabajamos con juventud, decimos que faltan muchas veces en las investigaciones, las voces de los sujetos jóvenes, me parece que es interesante cómo Melina aporta el punto de vista de los niños en relación al punto de vista de los adultos. Quizás me parece que es importante una reflexión sobre el lugar de estas investigaciones en el campo en general, la investigación en la antropología y en las ciencias sociales. Y me parece que traía también la dificultad y los desafíos que la investigación presenta para acompañar, en este caso, a la población de niños en la primera etapa de la niñez en distintos espacios. Es todo un desafío enorme poder pensar una etnografía, una investigación etnográfica que los acompañe en distintos recorridos. Así que me parece que el trabajo de Melina aporta en herramientas, en reflexiones, en estrategias. Y en relación al trabajo de Cecilia Sleiman, allí me parece que hay una pregunta sobre el acceso a los datos que traía Cecilia. Bueno, por ahí Cecilia, tal vez si yo le intercambio por el chat, creo que hay un informe muy lindo elaborado por Cecilia y el resto del equipo sobre la modalidad de IBE, que me parece que hace un cruce, este contrapunto que ella plantea entre cierta desarticulación entre los sistemas de información y cómo hay fuentes de información como el censo que relevan y permiten pensar en un mapeo de la situación educativa de la población que se reconoce indígena o descendiente y, digamos, cierta desarticulación con los sistemas de información del sistema educativo. Entonces, ahí hay un documento que me parece que es de acceso público, está bueno que Cecilia lo pueda compartir, y por ahí como reflexión me parece que, además de marcar este subregistro que marca Cecilia en la estadística educativa, hay algo que siempre pasa en nuestras investigaciones, me parece que muchos de nosotros compartimos, es que nos es muy difícil acceder a ciertos datos, incluso haciendo preguntas muy dirigidas a los centros de producción de información estadística. Es un recorrido arduo, tal vez las ciencias sociales y los diálogos entre, en este caso, bueno, por ejemplo, la antropología y la sociología tienen que aceitarse un poquito más, me parece, en la posibilidad de hacer preguntas cruzadas, tal vez no sabemos hacer las preguntas adecuadas para pedir la información, pero también es cierto que hay algo que creo que Cecilia mencionaba como ciertas clasificaciones indeterminadas, que aparecen siendo una información sobre lo que no se ha producido informes, y que son como áreas aún de vacancia en la investigación estadística. Así que, bueno, estas son cuestiones, y la última cuestión, solamente por cuestiones que me quedaron como reflejos de alguna vez allá, por hace muchísimos años que participé en un espacio de gestión educativa, y era la tensión que tenían los ministerios y las gestiones provinciales y nacionales en torno a estas temáticas, en donde se planteaban una pregunta, que para mí es una pregunta, una falsa dicotomía, pero hay que dejarla, digamos, hay que plantearla, es la tensión entre la marcación y la invisibilización. Las escuelas se planteaban que preguntar sobre ciertas cosas y señalar ciertas cosas en los registros de las escuelas podía tener un efecto demarcatorio que fuera nocivo, en todo caso para la población, y que ahí faltaba cierta reflexión sobre la necesidad de visibilizar y de reconocer situaciones para pensar las políticas. Lo último es, Cecilia mencionó algo sobre el censo y las preguntas del censo, me parece que en esta mesa hay personas que seguramente participan de ese espacio, no sé por qué me parece que Carolina por allí, así que tal vez en algún momento puedan compartir algo sobre eso. Si les parece, podemos volver a darles la palabra a las expositoras, y también quien quiera pueda pedir la palabra para hacer preguntas. No sé si alguna de las... Retomo yo que... Arranco por ahí final. Es verdad lo que decías María Laura, entre la marcación y la invisibilización, yo creo que ahí falta reflexión y diálogo entre los actores, de no marcar y no abonar a procesos de discriminación, pero a la vez sí poder conocer y no inventar, y no suponer, no ir tanteando sobre situaciones que realmente podrían ser distintas y pensarse y construirse, desarrollarse de otra manera. También otra cosa que les dejo en el chat es el artículo sobre el cual les traje los datos, algunos de los datos. Si lo quieren leer, también mi email es cecilia.sleyman.com. Si quieren también consultarme, quedo a disposición. Otra de las cuestiones que recién mencionaba Laura es cuáles son esas preguntas. Yo creo que a medida que es un poco unida y vuelta, o una retroalimentación, en la medida que exijamos mejor información a quienes la recolectan de manera nacional. Ningún equipo de investigación tiene el alcance que tiene el Estado argentino para llegar a las escuelas, o el Estado en el Ministerio de Educación, o el de Desarrollo Social a otros espacios quizás no escolares, pero también de aprendizajes. En la medida que podamos complejizar esas preguntas, yo creo que también podemos influir o de alguna manera ir preguntando a quienes diseñan esos cuestionarios cuál es la mejor forma de recabar esa información. Así que bueno, eso por mi lado. Ana, si quieren, también para un poco entrar en diálogo con lo que planteaba recién Cecilia, si bien vos no escuchaste las exposiciones, así que un poco estás a ciegas en eso, desde nuestra experiencia de investigación en misiones, y en la fase que tiene que ver sobre todo con las poblaciones vía guaraní, nosotros, y también con los colectivos rurales, trabajamos mucho con información estadística, tanto del INDEC como la ECPI, o del Ministerio de Educación Nacional, o el Censo Nacional Agropecuario, y realmente hay como inconsistencias y subregistros que me parece que son cuestiones que hacen también muy difícil el diálogo entre la etnografía y otro tipo de enfoques, porque realmente uno no puede hacer coincidir los números, y es un desafío muy grande, y es muy necesario. Nosotros igualmente seguimos haciendo ese tipo de cruces. En relación a lo que planteaba, por ahí interrogantes que planteaba María Laura, y también un poco escuchando lo que presentaron Gabriela y Melina, yo creo que algo que atravesó todas las presentaciones tiene que ver con cómo el diálogo que establecemos desde la investigación con distintos actores, distintos colectivos, es lo que permite producir conocimiento sobre algo, y ese algo es mucho más complejo cuando los propios interlocutores están interesados en producir conocimiento sobre eso, porque nos trae, o intervenciones, porque eso es lo que nos trae nuevas preguntas, nuevas facetas, mejor vínculo, y también a partir de la creación de esos vínculos, de sostener esos vínculos en el tiempo, en nuestro caso venimos trabajando en la provincia de Misiones hace más de 10 años, por ejemplo, es lo que permite de alguna manera entrar a discutir estos problemas tan complejos de las jerarquías y del poder y de la legitimidad en la producción de conocimiento a partir de ese vínculo más permanente. Esa permanencia es la que también permite detectar estas redes, en mi caso, digamos, sobre el cultivo de mandioca, redes sociotécnicas que producen conocimiento, que no aparecen a simple vista, no están sistematizadas, que incluyen al Estado, a las universidades, a las organizaciones, a las comunidades, un poco la pregunta que hacía María Laura, estos proyectos interdisciplinarios en los que venimos trabajando tienen financiamiento del MINSIT, o han tenido en distintos momentos del MINSIT, de una convocatoria de tecnología e inclusión social, o el voluntariado universitario de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, o de las propias universidades que tienen proyectos de desarrollo estratégico, lo que nos sucede es que son proyectos que tienen poco financiamiento, entonces los vamos amalgamando y continuando en un financiamiento y en otro, y en otro, y en otro, por ejemplo, esas fotos que les mostré de estos desarrollos que estamos haciendo con la Facultad de Ingeniería para el diseño de una prensa y de una secadora para una cooperativa, o para los bioplásticos con otra cooperativa, son financiamientos con los cuales vamos comprando una parte de los materiales, otra parte de los materiales, y eso también lo hace bastante engorroso, y a veces dificulta trae algunas tensiones con las cooperativas que demandan la tecnología, porque los proyectos llevan mucho más tiempo del que se había pensado. También me parece que es importante enfatizar esta cuestión de la continuidad en los vínculos, que tiene mucho que ver con el enfoque etnográfico, porque, como yo les planteaba antes, es lo que permite detectar y trabajar sobre las controversias y las tensiones en la producción misma de conocimiento. Es decir, discutir estas cajas negras, estas cajas negras, los que ya se sabe sobre algo, sobre cómo funciona algo, sobre cómo es algo, cómo es el vínculo de tal colectivo con el Estado, cómo es la producción agrícola de tal cosa, cómo es la escuela en tal lugar. Las controversias muchas veces están acalladas por estas diferencias o estas desigualdades, por quienes tienen un saber reconocido y quienes no, y el trabajo prolongado y la interlocución con justamente actores que tienen lugares muy desiguales es lo que permite de alguna manera que algunos actores se pongan a pensar en lo que daban como por natural. me parece que las ciencias sociales, pero también las ciencias tradicionalmente definidas como duras, asumen la provisionalidad del conocimiento, pero eso entra en tensión con el conocimiento de sentido común que tiene que dar como por sentadas ciertas cosas, entonces a veces cuando aparecen estas controversias producen también mucha inestabilidad y temor porque ahora lo estamos viendo con estos procesos de la pandemia y de las vacunas, todos necesitamos tener ciertas certezas y entonces cuando se empiezan a discutir las cosas no es fácil transitar eso y ahí me parece que la discusión que la antropología de la educación y la antropología de la técnica vienen dando en diálogo sobre todo con la psicología con lo que se llaman las ciencias de la educación sobre qué es el conocimiento cómo se relaciona el conocimiento práctico y el conocimiento teórico tienen mucho para decir ahí por ahí también como decía Cecilia los invito a que busquen digamos en el perfil de CONICET por ejemplo están todas las publicaciones que vengo haciendo yo la gente del equipo que las pueden mirar o buscar porque hay muchas que están en acceso libre hace poco publicamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA que está disponible para bajar gratuitamente un libro que se llama El mundo rural y sus técnicas donde convocamos a investigadores investigadoras de distintas disciplinas que tratan de trabajar con distintos espacios del país donde se produce conocimiento sobre la agricultura para discutir esta idea también como muy extendida en el sentido común que el campo es el lugar del atraso y los espacios urbanos son donde se produce el conocimiento que llega a esos lugares hay varios conceptos María Laura me planteaba digamos algunas definiciones teóricas varios conceptos con los que venimos trabajando y además de los que ya mencioné que tienen que ver con la idea por ejemplo de comunidad de práctica que es un concepto que desarrolló un antropólogo norteamericano que se llama Gene Leib hace tiempo que parte obviamente de una discusión a la noción de comunidad armónica y homogénea que la antropología tenía a principios del siglo XX y la idea es que el conocimiento siempre se produce en el hacer y que siempre en el hacer en cualquier quehacer hay producción de conocimiento entonces es muy interesante si por ahí siguen esa línea porque con este concepto de comunidad de práctica se trabajan espacios totalmente heterogéneos como pueden ser las escuelas el tejido en telar o el diseño de programas de computación es decir espacios de producción de conocimiento muy abstractos y espacios de producción de conocimiento muy artesanales con los mismos instrumentos conceptuales entonces esos instrumentos conceptuales hay muchos por eso les decía por ahí si buscan los textos es más fácil me parece que son los que permiten poner en debate la noción de conocimiento desde otro lugar y yo creo que para la gente no sé cuántos de los que están participando de este foro tienen intervención directa en las escuelas pero me parece que es una discusión clave porque la escuela misma replica estas decisiones entre los espacios teóricos y los espacios prácticos por ejemplo cuando con mucho esfuerzo se organizan huertas o se organizan actividades como si se quiere más activas y que a veces cuesta o aparecen escindidas de los espacios de formulación más teórica como son el espacio de ciencias naturales por ejemplo entonces estos cruces son muy difíciles de hacer pero bueno estos textos dan como algunas orientaciones teóricas bueno gracias gracias ahí está Gabriel a ver yo quería hacer algún comentario que espero que no haga mucho ruido con las dos personas con Ana y con Cecilia yo comparto totalmente que esta idea de conocimiento producido conocimiento difundido el manejo del conocimiento digamos que esto es una condición de la democratización de muchas cosas eso para mí es un punto de partida en el que no hay dudas lo que creo que también es importante es que junto con eso y lo voy a asociar con la pregunta sobre las clasificaciones las nominaciones y los estereotipos yo creo que junto con eso me parece que lo que tenemos digamos desde la investigación que compartir con las comunidades sociales con las que trabajamos y con las que dialogamos es el ejercicio de dudas sobre certezas que se instalan digamos creo que esto al mismo tiempo o sea tiene que ver con la cuestión de los usos del conocimiento y con la tendencia quizás tomando alguna referencia que hizo Ana no sé si la interpreto en el mismo sentido del sentido común de todos en nuestra vida cotidiana a manejarse con asociaciones lineales y simples de ciertas cosas y creo que tenemos como mucho andado y mucho transitado sobre cómo ciertos conocimientos de la ciencia han sido usados en este sentido para cerrar preguntas que tienen que permanecer abiertas y en educación me parece que esto ha sido como muy claramente así y sigue siendo así sobre por ejemplo las capacidades de aprendizaje de ciertos colectivos los rendimientos de ciertas escuelas y no de otras entonces me parece que al mismo tiempo de abogar digamos por la rigurosidad en el conocimiento la divulgación del conocimiento el manejo social del conocimiento que los espacios de políticas y los espacios académicos producen me parece que tenemos que ser como muy atentos a los usos de esos conocimientos y ahí creo que yo creo que esto se puede asociar muy cercanamente con cómo se nominan a los sujetos porque eso también es parte de cómo conocemos conocemos nominando y conocemos clasificando entonces esto es inevitable sabemos que es inevitable digamos clasificar para conocer y nominar para conocer dar nombres a lo que conocemos ahora también sabemos que cuando damos nombres digamos podemos reconocer podemos dar visibilidad o podemos estereotipar marcar y fijar y esto a veces se da al mismo tiempo y a veces los sujetos hacen esto de manera simultánea entonces creo que tenemos que ser muy muy rigurosos con eso muy atentos a eso y digamos para ejemplificar con la situación que yo trabajo claramente definir como migrante boliviano a un sujeto incluso a un sujeto que ni siquiera por ahí ha migrado como el hijo de un migrante es posicionarlo en un lugar no definirlo como eso también es posicionarlo en un lugar o sea no reconocer una característica para él y para su familia es fundamental entonces ahí tenemos una paradoja digamos cómo hacemos para el mismo tiempo reconocer conocer difundir y advertir y estar atentos a los peligros que la difusión de ese conocimiento y de esas nominaciones acarrea entonces digo simplemente como para no para poner en cuestión y ahí empezó otra vez el taladro de mi vecino perdón no para poner en cuestión que esto sea así sino para bueno tener todo el tiempo la vigilancia sobre lo que a lo que esto puede derivar y después no sé si se escucha o se escucha el taladro perdonen pero bueno después digamos con respecto a los encapsulamientos digamos creo que en todo caso el encapsulamiento muchas veces es un lugar donde el estado o el discurso dominante pone a los otros pero a veces también hay mucho que escuchar sobre cómo ahí el término encapsulamiento tiene mucha connotación negativa pero sí creo la afirmación de un lazo comunitario entre un grupo que ha sido desvalorizado discriminado subalternizado etcétera es una forma de fortalecimiento y de discutir y reivindicar derechos entonces estas cuestiones me parece que tienen siempre dos caras digamos y que tenemos que poder mirar esas dos caras y ahí aparecen para los que trabajamos en educación categorías como muy a las que estamos dando vueltas hace mucho como bolivianos de segunda generación ¿qué significa esto? digamos esto para el estado no existe como una categoría boliviano es argentino y sin embargo para el colectivo boliviano definen a sus hijos nacidos y criados en Argentina como bolivianos de segunda generación ¿cómo pensamos eso? eso es un mote que discrimina eso es la reivindicación del derecho del colectivo por seguir siendo y bueno es las mismas cosas es las dos cosas al mismo tiempo bueno esto digamos después las otras cuestiones por ahí me parece que la discusión sobre el conocimiento y el uso es como muy interesante para dar en una mesa sobre investigación intervención etcétera de las investigaciones en el campo y de esta franja etaria bueno digamos esta franja etaria no suele estar muy digamos presente si se quiere en los proyectos de investigación pero también y acá voy a traer una cita de James y Pruth que sostienen que digamos a menudo se elige un grupo de edad digamos simplemente porque los niños son suficientemente digamos grandes si se quiere para comprometerse en un proyecto de investigación pero también quiero destacar que hay una creciente producción antropológica latinoamericana que aborda que fue abordando de modo sistemático y a la niñez y también atendiendo a este carácter digamos diverso y relacional como bueno Ana Carolina Noelia Andrea Así que bueno no sé si respondo la inquietud de María Laura y no sé si hay alguna otra inquietud en el chat A ver no encontré otras inquietudes específicas pero sobre lo que estás comentando me parece que está muy bien lo que marcás sobre la trayectoria que no es tan larga pero que ya tiene una historia importante para ser documentada que es documentada y que está bien para que la revisemos sobre las producciones con niños y niñas ¿hay alguna intervención por allí? Solamente que no quiero que pase de largo que es alguien que pregunta que pide digamos algunas referencias de Raúl Raúl Banegas sobre investigaciones sobre jóvenes indígenas y universidad pública que hay hay varias líneas de trabajo de hecho se presentó en la jornada del lunes me parece que Álvaro Guaymas presentó como digamos ahí bastante este trabajo y referencia el trabajo también de Gloria el trabajo que por ahí mañana alguna referencia hará también Daniel Mato hay otras compañeras que vienen trabajando en la temática Macarena así que en todo caso podemos generar si quieren algún intercambio después vía correo si quiere Raúl dejar ahí en el chat también el correo como para seguir el intercambio me parece que alguien había levantado la mano antes y quería hacer alguna intervención todavía tenemos unos poquitos minutos si quieren no 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 Mónica se arrepintió ya está bien Laura vos había visto un comentario de Osvaldo sobre el porcentaje de maestros indígenas y cómo había variado pero es un comentario digamos que entiendo que alude a los documentos de los que estaba hablando Cecilia así que eso también está ahí marcado con un comentario Osvaldo querés comentarlo buen día un placer un honor compartir con ustedes estas jornadas las vengo siguiendo desde el lunes ayer falté pero me pareció interesante bueno todo lo que venimos escuchando y compartiendo es sumamente significativo oportuno valioso y quise sumar ese dato porque cuando compartieron el informe recordé digamos que en la lectura que hice cuando salió el informe me sorprendió gratamente ese dato y ese dato es entre 2011 y 2016 o sea tiene que ver con una con una etapa determinada que a su vez tiene que ver con una inversión en política educativa y que bueno que también de alguna manera contrasta sobre todo en aquellas cuestiones que se trabajaron lunes y martes y lo que fueron los procesos de profesionalización que se hicieron en algunas provincias sobre todo en el Chaco que generaron digamos datos que en general no aparecen si no fueran por esfuerzos de profundización de la información como este por eso me pareció importante ponerlo de relieve o sea destacarlo porque en general los indicadores no son buenos a pesar de la inclusión con todos los comentarios al respecto hay algunos trabajos comparativos respecto de la población en general de la educación común y de las trayectorias de los estudiantes y las estudiantes indígenas pero este en particular tiene parecería un dato contracorriente digamos hay un 50 significa que bueno que ha habido una inversión importante que ha habido una apuesta importante a la formación de docentes indígenas y eso significa también una apuesta importante por parte de las organizaciones indígenas hay un tema en la agenda política de las organizaciones indígenas que le dan a la educación una relevancia que tal vez históricamente no tenían si analizamos un poco estos derroteros el tema jurídico el tema reconocimiento el tema territorial el tema biodiversidad el tema de las luchas hay más de 200 conflictos territoriales en este momento vigentes en la Argentina todos los temas de reconocimiento toda la lucha normativa legal etcétera y el tema educativo y la formación digo en el campo de la educación y en el campo de la salud dicho en este contexto han sido dos ejes que en las comunidades y organizaciones indígenas han tomado una importancia que me parece que también tiene que ver con esta emergencia digamos y una aprovecho abuso perdón 30 segundos respecto del tema de los indicadores señalados en el censo 2010 de analfabetismo y donde aparece la provincia de Misiones entre 2014 y 2015 hubo un proceso de alfabetización bilingüe en la provincia de Misiones importante diseñado desde el área de educación intercultural bilingüe del ministerio nacional con mucha participación de las comunidades con alfabetizadores y alfabetizadoras que eran jóvenes de la comunidad los auxiliares los más de 70 auxiliares y docentes indígenas de la provincia donde se alfabetizaron 762 personas tenemos con nombre y apellido estas personas esto significa que de las 900 relevadas como en el en el censo 2010 ha descendido notablemente lo que no significa mucho porque esto si no se sostiene sabemos cómo es y en el 2016 en adelante todo esto probablemente volvamos a encontrarnos con algunos indicadores este en retroceso pero quiero decir hay algunos datos que dan cuenta de que algunas cosas este han tenido han tenido también alguna atención y que me parece que vale la pena señalarlos simplemente eso gracias bueno muchas gracias Osvaldo también me parece que es interesante y se fue planteando a lo largo de las distintas mesas son las distintas temporalidades con las que vamos construyendo conocimientos sobre las experiencias y sobre la temática cómo hay temas en donde podemos seguir haciendo un registro bien largo sobre cómo se van asentando las discusiones los debates y también multiplicando las experiencias y también fuimos marcando las transformaciones y los cambios en las agendas políticas que también generan efectos sobre el campo en el que estamos trabajando como marcaba Osvaldo a ver por allí entre las intervenciones últimas quedaron algunas cosas que tal vez quieran retomar las expositores estos como quieran Ana Gabriela quieren retomar alguno de esos puntos sobre los debates para mí han sido todos aportes son miradas sobre desde la investigación para seguir tensionando conceptualizaciones que necesitamos revisar y ahí parte de este intercambio sobre cómo pensar los conocimientos en distintos espacios de práctica y también cómo revisar las certezas y lo que siempre digamos estamos planteando como la necesidad de revisar las naturalizaciones sobre ciertas formas de conceptualizar la realidad que vivimos y esto es un ejercicio importante para la NIP en torno a la formación docente pero digamos ahí quedó como algunas cuestiones dando vuelta si quieren tomar la palabra para hacer un cierre en mi caso simplemente agradecer el espacio para compartir lo que venimos haciendo y ofrecer digamos que los que les haya interesado para también pensar otros procesos tal vez de conocimiento en otras regiones del país también es interesante establecer ese diálogo digamos así como como la mandioca es un cultivo emblemático entre otros en el NEA y en regiones en particular también hay otros trabajos con otros cultivos en otras zonas que también son muy interesantes como dinamizadores o sea por el conocimiento en sí mismo sobre sobre ese objeto pero también por lo que va generando en relación a a la reflexión sobre los conocimientos de las comunidades y de los colectivos en relación a los espacios de ciencia y tecnología y los espacios de las universidades así que nada muchas gracias por la invitación también agradecer y bueno y haber esperado poder compartir preguntas sobre todo preguntas sobre resultados y preguntas sobre cómo usar esos resultados siempre parciales de las cosas que vamos indagando y cómo cómo hacer de eso un insumo para para otras formas también de relación y en ese sentido también plantear ahí bueno cierta incomodidad con los propios recorridos y la forma en que los transitamos pero al mismo tiempo saber que que bueno que eso propicia otras formas de encontrarse así que bueno gracias y me parece felicito por el espacio me parece una una iniciativa buenísima de la UNIPE haber empezado el año por lo menos académico con este tipo de propuesta bueno si también agradecer este agradecer el espacio agradecer la organización y y también esta posibilidad de poner de seguir aprendiendo de Ana de Gabriela de María Laura de las preguntas que hacen que se van haciendo las inquietudes porque también con esto que decía Gabriela de el ejercicio de cuestionar las certezas uno sabe que las debe cuestionar pero ese ejercicio continuo digamos es el que a veces y esto también lo pienso respecto de lo que de lo que se piensa de los niños desde el sentido común de que pueden y que no pueden digamos respecto de mi investigación ¿no? muchas veces este se toma como digamos si la agencia de los niños se habla de la agencia de los niños pero a veces en las investigaciones depende de qué edad aparecen o no tienen más o menos agencia pareciera según la edad entonces también esto para seguir cuestionando o por lo menos a mí me sirve para seguir ampliando conocimiento muchísimas gracias por todo bueno muchísimas gracias a todos todas por todas sus intervenciones la verdad que es muy grato haber tenido hasta acá ya cuatro jornadas de trabajo y de intercambio en febrero como señalan y con bueno tal vez con un poquito la cabeza más fresca que lo que vamos a tenerla en unos meses seguramente así que les agradecemos la disposición y dejamos abierta la invitación a la última jornada de mañana que tenemos otro foro que va a estar muy nutrido y en donde digamos vamos a discutir cuestiones que también siempre cruzan este campo como es el del racismo la discriminación así que bueno allí los convocamos las convocamos y bueno esperamos que este sea también un espacio inaugural para pensar otras cosas a lo largo del año así que les agradecemos mucho la participación gracias